Buenas noches, bien bien hermanos por acá, un saludo pues a todos los hermanos que nos están por acá sintonizando, si vale la palabra pues, ¿verdad? Disculpas a mi hermano Frankie pues por el inconveniente, él ya pudo observar que mi computadora pues ya quiere cambio, ¿verdad? Así es que no pudimos hacer este en vivo en YouTube, pero sí, pues seguimos adelante, ¿verdad? Hermanos, pues un saludo pues aquí a pedirle un saludo para los hermanos que nos están sintonizando, hermanos. Claro que sí, un saludo muy cordial de parte de su hermano infinito Frankie Lacés, una bendición de parte de mi padre celestial, y pues muchas gracias a todos los que están conectando, a todos los que están viendo esta transmisión, para que sea de gran visión para todos nosotros, que sea de gran enseñanza para todos nosotros como católicos y como no católicos, y pues Martín, adelante. Amén. Hermano, pues me gustaría que usted nos ilustrara pues sobre el tema, los hermanos de Jesús y supuestos hijos de la Virgen María, hermano, para luego pues yo continuaría haciendo unos pequeños aportes, luego pasamos a lo que es la virginidad de la Virgen María y darle respuesta a lo que es San Mateo 1.25, que mencionan, y no la conoció hasta que dio algo para Jesús. Entonces hermano, pues si usted nos puede iniciar con el tema. Claro que sí, claro que sí, mira, el grande problema que tenemos con los hermanos separados es que atacan mucho a la iglesia católica, sobre todo a la Madre de Dios, nuestra Madre Santísima. El problema que ellos tienen es que en las Sagradas Escrituras se muestra desde Génesis 3.15 que Dios mismo declara una guerra entre el mal y el bien, entre el dragón y la serpiente y la mujer. Amén. Hermano, disculpe, se oye bastante, este, como interrupción y se escucha poco su voz. Ok, voy a tratar de acercarme un poco más. ¿Ay, así se escucha mejor? Sí, pero siempre se escucha interferencia, no sé cuál será el motivo, será mi teléfono, no sé. Pero sí, continúa hermano. Ok. Desde Génesis 3.15. Hoy sí hermano. Ok. Desde Génesis 3.15. Dice, Dios mismo declara una guerra entre la serpiente y la mujer. Los hermanos separados no se dan cuenta que hay una guerra eterna entre la serpiente y la mujer, entre el mal y el bien. Entonces, aquí solamente hay dos bandos, se podría decir. Solamente tenemos dos bandos, el bando de la mujer o el bando de la serpiente. No hay un término medio, no hay una, no hay una, un bando intermedio, un intermediario, no hay absolutamente nada, solamente dos. O escoges estar con la mujer o escoges estar con la serpiente. Ahora, los hermanos separados solamente tienen dos textos para decir que María tuvo más hijos. Uno de ellos es Marcos capítulo 3, versículo 31, donde dice que llegó María y llegaron los hermanos de Jesús y lo mandaron llamar. Ahora, el problema que tenemos con los hermanos separados es que ellos, en la palabra del Señor, cuando escuchan la palabra o cuando leen la palabra hermanos, creen que al decir hermanos es que son hermanos de sangre y hermanos carnales de Jesucristo. Sin embargo, si ponemos atención en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, entonces podemos darnos cuenta que Pedro estaba reunido en una sala y había 120 personas aproximadamente. Esas 120 personas, San Pedro les llamó hermanos, y no por eso no significa que eran hijos carnales de la madre de San Pedro. Ahora, tenemos un grave problema porque los hermanos separados nos utilizan o nos dan un texto sacado de contexto. Este texto nosotros lo podemos refutar muy fácilmente. Aparte de Hechos capítulo 1, versículo 15, también tenemos a Juan, capítulo 17, versículo 20, cuando Jesús, después de la resurrección, se le aparece a María Magdalena y le dice, ve, ve y dile a mis hermanos que voy al Padre, que es Padre de ustedes, y que voy a mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces María Magdalena se va a dar el mensaje a los discípulos. ¿Por qué nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que si María Magdalena conocía perfectamente a nuestro Señor y anduvo con Él y lo sirvió? ¿Por qué si nuestro Señor Jesucristo le dijo, ve con mis hermanos? Porque ella se dirigió directamente a los discípulos. hermanos, porque nos damos cuenta que no hay tales hermanos carnales de Jesús. Él se refería a la palabra hermanos como hermanos espirituales. Y en ese verso de Juan 17, 20, cuando dice el Señor, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y es Padre de ustedes, Él se está refiriendo y nos está entregando en ese momento como hijos adoptivos de nuestro Padre Yahvé. Nos hace ahí mismo hijos adoptivos y hermanos adoptivos de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a ser nosotros también hermanos de Él. Amén. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, nos habla de que la mujer dio a luz. En el versículo 7 nos habla de que el dragón ataca a la mujer. Y en el versículo 17 nos habla de que el dragón furioso, como no pudo hacerle nada a la mujer y no pudo dañarla, se va contra el resto de su descendencia de ella. Amén. Lo que nos vuelve a regresar a Génesis, capítulo 1, versículo, a Génesis 3, 15, perdón. 3, 15, amén. Que la guerra entre la serpiente y la mujer habrá y su descendencia de la mujer contra la descendencia de la serpiente. Y para que no haya ninguna duda, en Apocalipsis 12, 7 nos habla y nos especifica el dragón o la serpiente antigua. Nos está aclarando. Amén. Que venía desde Génesis. El demonio. El mal. Que venía atacando a la mujer. Y lo ha hecho. Y nos estamos dando cuenta que día tras día hay más que atacan a la mujer y que están a favor de la serpiente. Ahora, ¿por qué dice la Sagrada Escritura en Apocalipsis 12, 17, que se fue a hacer la guerra contra el resto de sus descendientes? Porque, curiosamente, en Juan, capítulo 19, versículo 25, cuando está en la cruz, Jesucristo, al único discípulo que se quedó hasta el último minuto de su muerte, le entrega a su Madre Santísima. Aquí hay un detalle. Los teólogos, los teólogos juanianos o los teólogos de la teología juaniana dicen que el discípulo amado no era realmente Juan, sino que éramos todos los que aceptamos la voluntad y los mandamientos del Señor, que nos viene a corroborar lo de Juan 17, 20. Voy al Padre y es Padre de ustedes. Entonces, cuando vemos todas estas citas bíblicas y analizamos desde Génesis hasta Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que ese texto que nos sacan los protestantes, Marcos 3, 31, está realmente equivocado. Porque si vemos en la historia, la palabra tíos, primos, sobrinos, abuelos, nietos, bisnietos, cuñados, no existía para el pueblo judío. Ellos se referían, aunque fueran hermanos de sangre, ellos se referían como hermanos, abuelos, ellos se referían como la palabra hermanos, no había otro significado para parientes. Entonces, Juan 17, 20 nos hace hijos adoptivos del Padre. Juan 19, 25 nos hace hijos adoptivos de María y entonces pasamos a ser hermanos de Jesucristo, hermanos espirituales, nos pasamos a ser hijos de María y pasamos a ser hijos del Padre. Y para que no quedara ninguna duda sobre este tipo de cuestiones y de textos bíblicos, en Marcos capítulo 3, versículo 34, Jesús viene a explicar quiénes son sus hermanos y sus hermanas. Porque dice el Señor, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalándolos a los que estaban reunidos, dijo, estos son mis hermanos y mis hermanas, porque todo el que escucha la palabra de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Aquí el problema que tenemos con los hermanos separados es que solamente estudian un texto y no es por culpa de ellos, claramente. A ellos los engañaron. Y ellos, obviamente, siguen predicando las enseñanzas que recibieron. Están equivocados, lamentablemente. Y cayeron tristemente en lo que dijo San Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Que se dejaron seducir por espíritus engañadores y cayeron en doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Porque toda doctrina que no sigue las enseñanzas de Jesucristo se convierte en doctrina anticristiana. Tristemente, estos hermanos han caído en este juego. Y como decía como decía Mateo 24, 24 que vendrán muchos falsos profetas engañando y haciendo prodigios que van a engañar inclusive hasta los mismos elegidos. Si se pudiera, hasta los mismos sacerdotes serán engañados. Ahora, no obstante y no contentos con eso nos dan un texto que es el más fuerte que tienen los hermanos separados que es Marcos, capítulo 6, versículo 3 donde dice la Sagrada Escritura no es este el carpintero, el hijo de María pero es hermano de Santiago, de José de Simón y de Judas. aquí hay un aquí hay un un detalle que tenemos que ver todos en las mismas Biblias protestantes por ejemplo tengo esta Biblia que es la traducción del Nuevo Mundo testigo de Jehová tengo Reina Valera que es esta y tengo otra Biblia cristiana y todas coinciden en el mismo texto cuando dice no es este el hijo de María y hermano de Santiago de José de Simón y Judas aquí tenemos que analizar perfectamente bien a detalle este texto porque nos menciona al principio no es este el carpintero el hijo de María si somos un poquito si somos un poquito curiosos y analizamos el texto a fondo nos dice el hijo de María nos habla en singular no nos viene diciendo en plural sería uno los hijos de María nos viene hablando en singular el hijo de María el problema aquí está cuando menciona los supuestos hermanos de Jesús que son Simón José Judas entonces aquí ellos tienen ese texto y es el más fuerte para ellos para ellos es el texto más grande que tienen para atacar a la iglesia y para atacar a la madre del señor pero la iglesia católica tiene una buena defensa la apologética y para esto para responder en este texto podríamos ir primero al libro de Mateo capítulo 27 versículo 56 donde nos está narrando lo que pasa al pie de la cruz y nos dice el texto más o menos así estaban al pie de la cruz había muchas mujeres que miraban de lejos entre ellas estaba María Magdalena María la madre de Santiago y la y la madre de los hijos de Zebedeo aquí nos menciona que había una mujer que era madre de Santiago y José y la menciona como María sin embargo el evangelista Mateo omite un pequeño detalle un detalle muy pequeño pero que es muy significativo cuál es este detalle un detalle que a San Juan no se le pasa por alto en Juan 19 25 él también nos menciona lo que está aconteciendo al pie de la cruz y nos dice el texto que estaban muchas mujeres que miraban de lejos al pie de la cruz estaba su madre en primera nótese nótese mis hermanos que la Biblia es muy la Biblia es muy clara y hace distinción entre persona y persona y Juan nos dice al principio y estaba la madre estaba su madre que no hay otra más que la Virgen María su madre y después nos dice y la hermana de su madre María este pequeño detalle que se le pasó a Mateo no es porque no lo haya querido poner o porque él estaba en contra de la Virgen María sino porque a él él estaba narrando lo que él aprendió de viva voz de lo que es la tradición que nosotros llamamos aquí en la iglesia católica recordemos que al pie de la cruz no había ni un apóstol más que el apóstol Juan él les comentó lo que estaba sucediendo al pie de la cruz por eso van a encontrarse ustedes que en la Biblia hay detalles que no los cuenta ni Mateo ni Lucas pero que sí los aclara el evangelista San Juan por ejemplo este detalle estaba su madre la madre de Jesús y la hermana de su madre que también se llamaba María y que era mujer de Cleofas ese detalle no lo puso el evangelista Mateo pero sí lo aclaró el evangelista Juan para hacer la distinción de quién era la madre de Santiago y de José y entonces con eso podemos irle borrando a Santiago y a José como hijos de la Virgen María entonces mis hermanos estos textos de verdad que son muy fáciles de refutar por los católicos el problema que nosotros tenemos es que no nos ponemos a estudiar no nos ponemos a investigar realmente si lo que dicen los hermanos separados es totalmente correcto o simplemente son mentiras y nos dejamos llevar muchas veces por lo que dicen ellos me pasaba a mí también muchas veces yo no quería enfrentarme a ellos porque decía que ellos sabían mucho y conocían mucho la Biblia y sabían muchas citas de memoria pero realmente me pude dar cuenta que pues que realmente de Biblia no conocen absolutamente nada ahora ahora mi hermano la Biblia es muy clara vuelvo y repito cuando hace distinción de personas el texto de Marcos 6 3 nos habla también de que tiene un hermano llamado Simón pero la Biblia es clara y cuando hace referencia a las personas a nombres o cuando menciona nombres con nombres parecidos hace una referencia por ejemplo a Pedro le llamaban Simón Pedro en Hechos 8 18 había uno que se llamaba también Simón pero era Simón el mago y este Simón que menciona Marcos 6 3 nos podemos ir otra vez a Marcos capítulo 3 versículo 12 cuando el Señor empieza a instituir a sus apóstoles y los empieza a nombrar uno por uno y entonces cuando nos damos cuenta de quien es este Simón la Biblia hace una aclaración muy pequeña y a lo mejor es a lo mejor para mucha gente no es muy importante este pequeño detalle pero para los estudiosos de la Biblia es un es un detalle inmenso que si no lo tomamos en cuenta podemos caer en las doctrinas de los protestantes en herejías porque Marcos 3 12 en adelante nos empieza a dar los nombres de los apóstoles y después menciona a Simón el cananeo todos sabemos que a Jesús le llamaban de dos formas Jesús el nazareno y Jesús el galileo cualquiera de las dos formas era llamado nuestro señor si este Simón hubiera sido hermano realmente carnal de nuestro señor Jesucristo se hubiera llamado exactamente igual Simón el galileo o Simón el nazareno realmente no hay otro Simón mencionado en la Biblia más que estos ahora nos queda solamente un hermano supuestamente carnal de Jesús que es Judas y como también la Biblia nos aclara que había Judas Iscariote y estaba otro Judas si si hermano si si Judas Iscariote no es mencionado como hermano del señor y nos queda un Judas del cual cuando nuestro señor Jesucristo murió en su pasión todos los discípulos fueron dispersados fueron enviados a predicar a ciudades diferentes obviamente algunos tenían que llevar una carta de recomendación o tenían que llevar unos escritos hacia los dirigentes para que vieran con quién o de parte de quién iban a predicar cómo se podían darse dar a entender ellos o cómo podían ser aceptados en esas ciudades en esos lugares y entonces también Judas escribe una carta también hace un escrito para todos los dirigentes cuando se iba a reunir en diferentes ciudades y esto lo vemos en Judas capítulo 1 versículo 1 y él se menciona si él fuera realmente hijo de la Virgen María y hermano carnal de Jesucristo por obvio él pusiera su recomendación de esa manera él se mostraría como hermano de Jesucristo y ese sería pues tuviera las puertas abiertas en cualquier ciudad donde él estuviera predicando sin embargo él se mencionó como siervo de Jesucristo o servidor de Jesucristo y hermano de Santiago entonces cuando nosotros empezamos a aprender o empezamos a investigar un poco más acerca de las Sagradas Escrituras y a tratar de responder estas estas cuestiones o estos ataques de los hermanos separados podemos darnos cuenta que por cada versículo que los hermanos separados nos den para atacar a la iglesia la iglesia católica tiene 10 más para desmentirlos y lo hemos lo hemos visto nos hemos dado cuenta con los debates del hermano Martín con los con los debates del hermano Heriberto de Jarvin Sagastume de Luis Toro son tremendos apologistas que los hermanos separados no tienen cómo responder lo único que tienen que hacer es cortar las llamadas como el hermano Pastor Eduardo Pastor no hace tan llamada entonces podemos darnos cuenta que realmente la doctrina por su estante realmente es una doctrina falsa una doctrina de hombres ellos nos atacan mucho que tenemos dogmas de hombres pero si realmente nos ponemos a analizar las escrituras ellos son realmente los que no llevan a cabo el plan que tiene el Señor para su iglesia y entonces yo quiero aprovechar hermano yo quiero aprovechar esta transmisión para mandarle un mensajito al hermano Melara porque en su último video que vimos él acusó de ignorante y acusó de vividor al hermano Rafael Díaz porque él dijo en un video que no había apología o apologética protestante este hermano se quiso levantar el cuello o quiso hacer alarde de sus estudios diciendo que él había estudiado en universidades y tantas cosas pero yo le quiero hacer una pregunta en este momento y a todos sus seguidores que le dijeron amén hermano está usted muy bien ese hermano a lo mejor porque no tiene trabajo es ignorante no señores yo le quiero hacer una pregunta realmente existirá la apologética protestante sabemos que la apologética es o significa defensa de la fe defensa de la sana doctrina yo les pregunto que van a defender los protestantes la perdición de las almas a tantas almas que se están arrastrando a la perdición que van a defender los protestantes que tienen doctrinas heréticas que tienen doctrinas doctrinas de demonios que están siguiendo doctrinas de demonios que van a defender los protestantes que están siguiendo espíritus engañadores que se salieron de la iglesia católica para atacar a la iglesia de Cristo esa es su apologética o a eso se le puede llamar apologética se le puede llamar defender la fe realmente no existe y no existirá una apologética protestante la única y verdadera apologética que existe es la apologética de la iglesia católica se ha demostrado al 100% en cada debate en cada publicación en cada video en cada encuentro se ha demostrado si realmente existiera la apologética protestante entonces no habría defensa católica que contradijera todas esas doctrinas y sin embargo vemos todo lo contrario que cuando los hermanos separados no pueden demostrar sus doctrinas comienzan a insultar comienzan a ofender a hacer burlas y en eso se basa su doctrina solamente yo te pregunto a ti Melara a esto le llamas apologética protestante a esto le llamas apologética protestante a ofender cuando ya no pueden responder cuando ya no tienen más que decir cuando ya no tienen algunas citas para refutar la iglesia católica a eso le llamas apologética protestante estás mal mi hermano pero bueno vamos a seguir con la enseñanza también y vamos a pasar con el hermano Martín porque él no tiene muchísimas citas más él no tiene muchísimas citas acerca de la virginidad de María acerca de tantas y tantas cosas que nos atacan los hermanos protestantes y entonces vamos a ver a ver qué van a decir los hermanos separados con este hermano adelante hermanito amén gloria a Dios ya lo dijo todo usted hermano ya lo dijo usted quedaron gorditos los hermanos pues fíjense hermano y a todos que mis argumentos pues este voy a hacer una intervención corta porque realmente pues usted ha sustentado al pueblo con 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 citas bíblicas puras verdad y que no no tienen no cambian en ninguna versión yo quiero tocar por ejemplo cuando quiero empezar con el antiguo testamento el uso de la palabra hermano verdad porque la cita de San Marcos 6 San Marcos 3 habla allí pues se basan se basan en en lo que es la palabra hermano verdad exacto y este pues explicarles de que el uso que se le daba en el antiguo testamento no no quiero dar alargarme mucho pero quiero que leamos primera de crónicas 15 del 4 al 10 dice dice luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas hijos de Kehat el primogénito Uriel y 120 hermanos hijos de Merari el primogénito Asaías y 220 hermanos hijos de Gerson el príncipe Joel y 130 hermanos hijos de Elisafán el primogénito Semaías y 200 hermanos hijos de Hebrón el primogénito Eliel y 80 hermanos hijos de Uciel el primogénito Abinadab y 112 hermanos entonces si nosotros vamos y usamos la lógica verdad porque porque esto es Biblia así como como ellos pueden leer la palabra hermanos hay más allá hay una respuesta a todo eso y siempre bíblica aquí lo que he leído de primera de crónicas 15 del 4 al 10 es muy claro o sea que no podían ser tener 200 tantos hermanos porque una mujer no es no es capaz de detener tantos tantos hijos entonces esa es una parte y si nos vamos también a la cita que da usted en Hechos 1 lo que dice Hechos 1 15 16 que dice dice Hechos 1 15 16 un día de aquellos Pedro se puso de pie en medio de los hermanos 120 dice o sea es ilógico que sean hijos de la misma mamá eso no es así y esto no es odiar a los hermanos no católicos sino que es para que para que vayan abriendo su corazón abriendo su mente de que hay respuestas y no podemos decir si ahí dice hermano no hay respuesta se le llamaba así a a los a los miembros de una misma tribu o nación también a los hermanos espirituales a los hermanos de religión entonces también lo que dice primera de Corintios primera de Corintios 15 dice primera de Corintios 15 6 dice dice por acá luego se apareció más de 500 hermanos de una sola vez o sea estamos hablando de 500 personas no no eran todos hijos de una misma de una misma madre pobrecita mujer la palabra la palabra Adelfos verdad la palabra Adelfos tiene varios varios significados puede ser el hijo de padre y madre puede ser este parientes como explicaba usted hermano puede ser también este hermano de religión entonces para para explicar un poquito el tema hermanos en la Biblia que no solo significa hijos de una misma madre hijos de un mismo vientre no no es así ahora quiero pasar a lo que es este si bueno quiero que nosotros comprendamos de que Jesús estuvo un tiempo caminando con su con su pueblo con sus con sus discípulos entonces eso pasó en determinado momento real histórico entonces los escritos vienen después los escritos vienen después a qué me quiero referir con esto de que cuando se escribió San Mateo algunos dicen en el año 70 otros dicen el 55 entonces ya cualquier posible hijo cosa que no fue así ya hubiera nacido cuando se escribió el evangelio de San Mateo entonces dónde vamos a hallar los supuestos hermanos de Jesús si fueron hijos de la Virgen María en la genealogía de Jesús amén entonces vamos a leer y eso se encuentra en San Mateo 1 voy a leer el 2 dice San Mateo capítulo 1 versículo 2 Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos entonces ahí aparecen los hermanos pero no va a dar el listado de todos los hermanos desde ellos hasta Jesús ¿por qué? porque es línea directa a Jesús y es la genealogía de Jesús si no imagínense cuántas ramas se dividirían hijos de tal los hermanos no va directo a Jesús pero como es la genealogía de Jesús tendría que decir como dice aquí engendró a Jesús y a sus hermanos y a sus hermanos porque mi genealogía aparecen mis abuelos tatarabuelos a mi mamá mi papá y mis hermanos porque es mi genealogía entonces veamos lo que dice San Mateo 1 15-16 dice Eliud engendró a Eleazar Eleazar engendró a Matán Matán engendró a Jacob Jacob engendró a José esposo de María de la que nació Jesús llamado Cristo el Mesías entonces ahí nos dice engendró a Jesús y a sus hermanos hice la aclaración de que esto fue escrito después porque ahí si hubiera nacido otro hijo lo hubiera dicho porque esto se escribió después que Jesús había muerto y había resucitado mucho tiempo después entonces la genealogía para alguien pensante le da la respuesta de que esos hermanos que habla la Biblia en San Marcos 3 no eran hijos de la Virgen María porque aquí dice dice Jacob engendró a José esposo de María de la que nació Jesús llamado el Mesías no dice de la que nació Jesús y sus hermanos no punto de la que nació Jesús ahí se acaba el cuento ahí se tendría que acabar pero pero este se le busca tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro entonces otro de los de los puntos que tocó usted hermano Frankie es sobre que la que la Virgen María que Jesús le delegó el cuidado de su madre se lo delegó a Juan que era un particular perdón era un particular eso está en San Juan 19 25 y 26 San Juan 19 26 dice el evangelio según San Juan dice dice quiero ver Jesús Jesús viendo a su madre y al lado al discípulo amado dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo después dice al discípulo el 27 ahí tienes a su madre San Juan no era hijo de la Virgen María ¿por qué? se la deja ahí estamos hablando estamos hablando de Jesús ya en la cruz estamos hablando de Jesús que está en la cruz estamos hablando evangelio entonces Jesús se la deja a Juan ¿por qué? si menciona Galatas 1 19 menciona dice dice ahí y no vi a otro apóstol sino a Santiago el hermano del Señor Galatas 1 19 entonces ese suceso sucedió después de la cruz o sea significa que si ese hombre que dice hermano del Señor Galatas 1 19 hubiera sido hijo de la Virgen María a él le correspondía hacerse cargo de la Virgen María se sabe de que la Virgen ya era viuda ¿por qué? porque el evangelio el evangelio de San Marcos le llama a Jesús el carpintero San Marcos 6 3 dice no es este el carpintero San Mateo 13 55 ahí le llama no es este el hijo del carpintero pero San Marcos 6 3 dice no es este el carpintero lo que significa que alguien pasaba a heredar el oficio hasta que había muerto su padre ¿verdad? porque si no hubiera porque si no hubiera muerto todavía hubiera seguido siendo el hijo del carpintero aunque él fuera el carpintero y su papá hubiera sido un anciano ¿quién está? ¿está el carpintero? no estaba el hijo aunque fuera carpintero pasaba a ser el carpintero hasta que moría su padre entonces para que nosotros no nos perdamos ese es un punto aclaratorio de que la virgen ya era viuda y Jesús en la cruz no tenía hermanos hijos de la misma mamá y del mismo papá entonces se la delega a un particular y veamos lo que dice lo que dice primera de Timoteo 5 veamos lo que dice primera de Timoteo 5 de las exigencias que tenía de las exigencias que tenía se tenía con las viudas dice primera de Timoteo 5 4 dice el 3 dice socorre a las viudas que están necesitadas pero si una viuda tiene hijos o nietos estos han estos han de aprender primero practicar la piedad familiar y a pagar a sus padres lo que les deben o sea si la viuda tenía hijos los hijos tenían que pagarle a sus padres lo que les deben o sea tenían que mantenerla hacerse cargo entonces si el caso de Santiago que estaba en el momento toca a Jesús muere entonces porque nos hizo cargo si él forzosamente se tenía que hacer cargo si hubiera sido hermano Cardano si hubiera sido hijo de la Virgen María entonces esto obligaba a Santiago a hacer hacerse cargo dice a pagar su padre lo que le deben eso es lo que agrada a Dios y veamos lo que dice este primer Timoteo 5 16 dice si una cristiana o un fiel tiene en su casa viudas que se ocupe de ellas así no serán una carga para la iglesia que debe sustentar a las viudas que en verdad lo son entonces esto obligaba a cualquier hijo biológico a hacerse cargo o sea si hubiera habido un hijo de la Virgen María Jesús le hubiera dicho te toca Santiago pagale pagale la manutención que ella nos dio vos sos mi hermano pero como no existían le dijo Juan he allí a tu madre y que hizo Juan inmediatamente la llevó consigo porque porque él representaba a la iglesia entonces por eso queda demostrado de que no eran hijos de la Virgen María así es que este no sé hermanos si tenga algo que agregar o pasamos al siguiente punto adelante yo creo que pasamos yo creo que quedó bastante claro su explicación quedó bastante clara y yo creo que pasamos al siguiente punto si usted gusta inicio o inicio usted pues si quiere inicio inicio ahora usted bueno sobre yo quiero tratar sobre lo que lo que es este yo quiero tratar sobre lo que lo que es el ataque que hacen y aclaro esto lo hacemos con amor esto es instruir al pueblo usted decía la apologética evangélica no existe protestante no existe porque ellos no se están defendiendo ellos no están defendiendo ellos están atacando atacando constantemente constantemente y nosotros viendo la necesidad hacemos apologética o sea defensa de nuestra fe de la fe cristiana entonces nosotros no atacamos nosotros defendemos defendemos de ataques entonces dicen y no la conoció hasta que dio a luz a Jesús eso lo vamos a encontrar en san mateo 1 25 verdad ese es un es un caballito de batalla que dice ah pues si eso conocer significa relación sexual no es el término yinosco yinosco significa reconocer este conocer mirar o sea no 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 es como como se han metido en la mente de que significa este relación sexual y eso y eso pues este tienen tienen la la manilla de seguir pues este de seguir con eso con esa fijación entonces pues quiero dar respuesta a ese ataque nosotros como 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 católicos tenemos que pensar que ir más allá que ser que ser pensantes verdad dicen y no la conoció hasta que dio a luz a Jesús entonces después de Jesús dicen que la conoció tuvo relación sexual bueno para eso este eh yo quiero tocar unos puntos lo que dice San Mateo 1 San Mateo 1 20 dice San Mateo perdón me equivocado San Mateo 1 20 dice dice el 19 José su esposo que era un hombre justo y no quería denunciarle públicamente empezó a abandonarlo en secreto ya ya lo tenía decidido cuando un ángel del señor se le apareció en sueño y le dijo José hijo de David no temas recibir a María como esposa tuya tuya entonces ahí le llama su esposa no temas recibir a tu esposa eso fue antes o después de nacer de Jesús este pasaje esto es antes no temas a recibir a María tu mujer o tu esposa pero antes de nacer Jesús entonces veamos que le llama esposa antes de que nazca Jesús contradiciendo lo que dice San Mateo 1 25 y no la conoció hasta que nació Jesús entonces le dé el tratamiento de mujer o de esposa antes de nacer Jesús esto lo vamos a hallar también en San Lucas 2 5 veamos como le llama Jesús como le llama San Lucas en ese en ese pasaje dice dice del 4 José subió de Nazaret ciudad de Galilea a la ciudad de David en Judea llamada Belén pues pertenecía a la casa y familia de David a escribirse con María su esposa ahí le está hablando esposa antes de poder o habitar entonces le llama su esposa y le llama su esposa o su mujer antes de nacer Jesús ahora quiero que quede eso claro porque después jamás le vuelve a decir su esposa jamás cuando nace Jesús nunca la palabra de Dios le dice su esposa su mujer ahora quiero que ahora quiero que nos vayamos a voy a empezar desde el Génesis 6 lo que dice Génesis 6 dice Génesis 6 18 pero contigo estableceré una alianza entra en el arca con tu mujer tus hijas y sus mujeres acá le está hablando de la misma manera que habla en San Mateo 1 20 y San Lucas 2 5 le dice entra en el arca con tu mujer tus hijos y sus mujeres le está diciendo a Noé le recalca tu mujer ahora vámonos a Génesis 19 dice Génesis 19 Génesis 19 15 al amanecer dice los ángeles apuraron a los diciéndole anda toma a tu mujer y a esas hijas tuyas para que no perezcan entonces allí ya entran ángeles y le dicen toma a tu mujer y a tus hijas amén amén entonces ahí le está diciendo tu esposa o tu mujer esta es una respuesta a San Mateo 1 25 ahora veamos después que nace Jesús a eso quería de llegar yo porque San Mateo 1 20 y San San Lucas 2 San Lucas 2 5 le dice tu mujer o tu esposa veamos cuando nace Jesús como le llama y eso lo vamos a hallar en San Mateo 2 13 allá aparece un ángel así como en en Génesis 19 15 dice ya aquí aclaro ya ha nacido Jesús vamos a ver si le dice su mujer o su esposa dice cuando se fueron un ángel un ángel del señor como en Génesis 19 15 se apareció en sueños a José y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huyan a Egipto pero en San Mateo 1 20 le dice no temas recibir a María su mujer pero ya cuando nació Jesús que que José se entera que ella era la de la profecía de 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 Apocalipsis de Isaías 7 14 entonces él la conoce amén y allí la palabra de Dios ya no le dice tu esposa sino que dice levántate toma al niño y a su madre en ese momento en ese momento podía en ese momento podía decirle levántate toma a tu mujer levántate toma a tu mujer y y al niño pero no le llama así ya se me va a apagar hermano va ya lo conecté no le llama así sino que le dice levántate toma al niño y a su madre clarísimo amén está claro de que cuando nace Jesús no le vuelve a llamar tu mujer ni ni tu esposa entonces y no lo dice solo una vez no lo dice solo una vez dice dice San Mateo 2 13 y dice el 14 se levantó todavía de noche tomó al niño y a su madre tomó al niño y a su madre entonces José tomó a Jesús y tomó a la mamá de él a la mamá de José tomó al niño y a la Virgen María toma al niño y a su madre ahí no le dice toma al niño y a tu mujer jamás le vuelve a decir que era mujer de San José después que nace Jesús en el 13 le dice en sueño levántate toma al niño y a su madre huye a Egipto y quédate allá hasta que te avise pero en el 14 dice se levantó todavía de noche tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto entonces ellos no tuvieron relación sexual no consumaron porque la Biblia es clara ahora veamos más adelante dice el capítulo 20 del 10 del 20 dice el 19 a la muerte San Mateo 2 19 a la muerte de Herodes el ángel del señor eso fue años después fue tiempo después que ya Herodes había muerto y después si le llama después de esos años le llama su mujer así como por eso quise quise irme hasta Génesis 6 donde dice que que le dice Yahvé a a Noé en el arca entra tu mujer y tus hijas en Génesis 19 15 le dice un ángel apuró a Lot y le dijo levántate toma a tu mujer y a tus hijas es el mismo caso es el mismísimo caso con ángeles y con una pareja y con una y con hijos en común pero en San Mateo con la Virgen María no eran esposos no eran había había un santo temor un santo respeto ahora después de esos años dice a la muerte de Herodes el ángel del señor se apareció se apareció en sueño a José en Egipto esa vez le llaman en el 13-14 le dice huyan a Egipto años después estando en Egipto le dice levántate toma al niño y a su madre años después no habían sido marido y mujer no lo habían sido nomás nace Jesús no la había tocado y no la tocan y dice toma al niño y a su madre y regresa a Israel porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño veamos el 21 se levantó tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel palabra del señor te la vamos señor señor Jesús entonces hermanos que nos están viendo esto esto no es invento muchos cuando no pueden atacar eh eh argumentos contra estos argumentos no hay hermanos no hay nada 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 valedero jamás bíblicamente no los hay que 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 contradigan esta enseñanza y esto lo hacemos para que el pueblo sea libre de la ignorancia sea libre del prejuicio este estos estudios lo hacemos en el nombre de Jesús pero yo lamento de que en mi canal de YouTube cuando no hayan argumentos a valederos contra la enseñanza que yo puedo dar empiezan a descalificar a insultar idólatra te vas a ir al infierno pero nadie puede probar y que que el católico sea idólatra porque solo Dios conoce los corazones solo Dios sabe entonces pues esto es para 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 enriquecer al pueblo de Dios al pueblo cristiano a los hermanos católicos y a y a los hermanos protestantes así es que esto es pues mi mi intervención en cuanto a este punto hermano Frankie si hermano muy completo muy poco que que decir acerca de esto si otra de las cosas que nos dicen los hermanos separados que realmente María fue esposa de José realmente no fue esposo de José y lo vamos a ver por qué recordemos que en el antiguo testamento voy a poner dos ejemplos voy a poner un ejemplo de una un matrimonio una pareja ya casada consumado el matrimonio y una pareja que estaba en desposorio como lo menciona Mateo que estaba José María desposada con José desposada comprometida no estaban casados no estaban viviendo juntos no estaban haciendo absolutamente nada ella vivía en su casa porque era una jovencita y José vivía en su casa esperando que María madurara para poder formar un hogar entonces dice la palabra del Señor en el caso del matrimonio si un hombre o una mujer le era infiel a su marido la ley dictaba que tenía que morir apedreada y eso era adulterio era calificado como el pecado de adulterio había la opción de que el marido o la denunciara y muriera apedreada o la otra opción era que él abandonara a su esposa en secreto para que no la asesinaran no quería que la asesinaran pero tampoco quería vivir con ella porque era una adultera la habían sorprendido en adulterio había la segunda opción ahora en el caso de María y José que no estaban casados sucedía lo mismo si la mujer era sorprendida en adulterio la ley dictaba que había cometido adulterio contra su marido y faltaba la ley de Moisés entonces tenía que morir ella apedreada pero también entraba la segunda opción que era lo que pensó José abandonarla en secreto por la noche y cuando la gente del pueblo se diera cuenta que ella estaba embarazada no iba a culpar a María sino que iba a culpar a José le iban a cargar la culpa a José pero él ya se había abandonado ella la había abandonado María quedaba como como la víctima como una mujer usada pero había una tercera opción había otra forma de que se pudiera rescatar a María sin ser asesinada apedreada y era que el padre de esa criatura se hiciera responsable y era la cara por ese niño y dijera antes de ser apedreada María dijera ese niño que ella tiene ese es mío me pertenece ese hijo es mío y entonces me pertenece el niño y me pertenece la madre del niño ella pasaba a ser esposa del padre del niño y no de José lo lo tomamos en la Biblia en Mateo 1 20 cuando dice que José ya había pensado abandonarla la había abandonado la iba a abandonar porque él creía que la había que lo había engañado entonces qué fue lo que pasó después en el versículo 20 cuando dice que se le aparece el ángel a José se le aparece un enviado de Dios que le dice no temas el recibir a María porque ese niño ella ha concebido por obra del Espíritu Santo lo que nos viene a decir en este texto que el padre no es José que el padre es Dios y por lo mismo María pasa a ser esposa de Dios y el niño es hijo de Dios entonces Dios le manda al mensajero el ángel y da la cara por ese niño cuando José se da cuenta de lo que le está diciendo el ángel como judío y como descendiente de David sabía la profecía como lo dijo el hermano como lo dijiste hermano se dio cuenta que María era a ella se refería a la profecía él inmediatamente se dio cuenta que él iba a ser el encargado del hijo de Dios del Mesías aquí había una cosa muy importante cuando el ángel le avisa a José María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo el ángel le dijo no te puedes ir prácticamente le dijo no te puedes ir porque tú le vas a poner el nombre y qué significaba que José le iba a poner el nombre al niño que en el antiguo testamento las costumbres del pueblo judío el que le ponía el nombre al niño no era la mamá ni era el vecino ni era el amigo sino era el padre recordemos lo que pasó con el sacerdote Zacarías en Lucas 1 15 17 cuando se le aparece el ángel y no creyó en sus palabras de que iba a ser padre de Juan Bautista quedó mudo cuando nació Juan Bautista dijeron a a Isabel cómo le vamos a poner a ese niño cómo le van a poner el nombre y quería que se llamaba Zacarías como su padre Isabel dijo no se llamará Juan y le dijeron a ver Juan a ver Zacarías cómo se va a llamar el niño él pidió una tablilla y escribió una tablilla Juan es su nombre entonces el que le ponía el nombre en el antiguo testamento era el padre no era la madre y entonces Dios le da la misión a José a San José de fingir como padre padre adoptivo de Jesús y esposo adoptivo de María para para que los hombres reconocieran a ese matrimonio por eso en las sagradas escrituras como lo dijiste Martín no se le menciona a María como esposa después de haber nacido Jesús se le menciona como el niño y su madre toma a su madre y al niño jamás lo van a encontrar en la Biblia que se mencione a José como esposo de María después de haber nacido el Mesías y si recordamos cuando se perdió el niño cuando se perdió Jesús en el templo fue encontrado por sus padres dicen los protestantes que María tuvo más hijos que a poco era tan era tan tan fríos para aguantarse las ganas estos amigos pensando solamente en sexo sí pero si hacemos cuentas o si vemos y analizamos las sagradas escrituras solamente después de 12 años porque fue a la edad de 12 años cuando Jesús se perdió en el templo y fue encontrado por sus padres solamente fue buscado y encontrado por sus padres por María Santísima y por San José no había tales hermanos atrás de ellos no había hermanos o hijos de María y José siguiéndolos buscando a Jesús no lo van a encontrar en la Biblia por más que lo busquen no van a encontrar en la Biblia un solo texto que hable de hijos de María pequeños siguiéndolos a ellos como padres no hay y bueno esta era mi aporte un poquito a lo que dijo el hermano Martín no había prácticamente nada que decir pero buenísimo buenísimo hice meter un poquito esto de la historia ahora hermano buenísimo hermano dígame si me permite hay una cosa que nos atacan los protestantes sobre este mismo tema hay muchísimas cosas más que nos atacan pero queremos tocar un poquito acerca de el primogénito y el unigénito de María porque los hermanos protestantes dicen bueno si realmente Jesús fue solamente hijo único de María la Biblia tendría que haber hablado como el hijo unigénito y lo mencionaba como el hijo primogénito los hermanos piensan que la palabra primogénito significa primero de muchos o primero de varios lo cual están totalmente errados y una vez más nos demuestran que no conocen las sagradas escrituras la palabra primogénito por ejemplo en Lucas 2 capítulo 2 versículo 7 nos dice y María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un peseo y entonces los hermanos protestantes dicen ya ve si fuera el único hijo dio a luz a su hijo unigénito y sin embargo dice que es el primogénito era el primero de varios era el primero de muchos María tuvo muchos hijos más sin embargo las sagradas escrituras nos mencionan que la palabra primogénito no significa primero de varios o primero de muchos nos dice que es el primero el primer nacido vengan más o no vengan más primogénito significa primero y significa también el ungido el heredero y el consagrado en ninguna ninguna parte de la vida van a encontrar que primogénito signifique primero de muchos y para esto quiero ir un poquito atrás al libro del Génesis capítulo 25 versículos 29 al 33 donde había dos hermanos uno llamado Esaú y otro llamado Jacob Esaú era el mayor era el hijo primogénito el consagrado y Esaú era el hijo menor lo curioso en este en este pasaje de la Biblia es de que el hijo Esaú que era el mayor le vendió la primogenitura a su hermano Jacobo por un plato de lentejas pero si analizamos las la si analizamos la lógica protestante vamos a ver que ya no va a sonar tan lógica como ellos creen porque dice versículo 29 en cierta ocasión Esaú volvió exhausto del campo mientras Jacobo estaba preparando un guiso versículo 30 Esaú dijo a Jacob déjame comer un poco de esa comida rojiza porque estoy extenuado fue por eso que se dio a Esaú el nombre de Edom versículo 31 dice pero Jacobo le respondió dame antes su derecho de hijo primogénito le responde Esaú me estoy muriendo de que me servirá ese derecho entonces Jacobo insistió júramelo antes él se lo juró y le vendió su derecho de hijo primogénito bueno vamos a analizar la lógica protestante de que es primogénito significa primero de varios si realmente su lógica aplica en este texto Esaú y Jacob tendría que haber entrado en el vientre de su madre ya adultos y dejar que Jacob saliera primero para que pudiera ser él el primogénito y entonces pues pobrecita de su madre yo me imagino entonces podemos darnos cuenta que la lógica protestante realmente resulta ser ilógica y fantasiosa ahora quiero pasar a Éxodo capítulo 13 versículos 1 y 2 cuando el Señor ya ve le dice le dice a Moisés conságrame a todo primogénito todo primer nacido y dice el versículo 1 el Señor habló a Moisés en estos términos conságrame a todos los primogénitos porque las primicias del seno materno entre los israelitas sean hombres o animales me pertenecen todo primer nacido no era de que el primero y esperas a que tengas el segundo y si no tienes bueno pues ya ni modo el todo primer nacido era consagrado propiedad de Yahvé amén ahora a qué edad o a los cuantos días a cuánto tiempo tenían que ser consagrados estos primeros nacidos para eso vamos a ir al Éxodo capítulo 22 versículos 28 y 29 donde dice no demorarás en ofrecerme las primicias de las cosechas y de la bendimia me darás a tu hijo primogénito versículo 29 dice lo mismo deberás hacer con tu ganado mayor y tu ganado menor el primogénito estará siete días con su madre y al octavo me lo darás ahora yo quiero hacer una pregunta si una mujer que estaba embarazada y era primeriza después de ocho días ya sabría cuántos hijos iban a venir después del primero obviamente la respuesta es negativa la palabra primogénito significa primer nacido y punto no hay un término medio bueno es que la biblia en algunos lados es primero de varios y en otros es consagrado o nada más aplica en Jesús que es primero de varios y todos los demás si es el primer nacido no la biblia es muy clara en ese en ese aspecto todo primer nacido es mi consagrado es mi heredero y entonces aquí se les viene cayendo sus teorías de que primogénito es primero de varios o primero de muchos y si con esos textos ellos piensan y con ese texto ellos creen derribar la doctrina católica que lleva más de dos mil años predicándose de la misma forma pues están bastante equivocados están bastante equivocados si hermano dígame pues este creo que ya no hay mucho que que decir porque se ha explicado de varias de varios puntos nada más este pues yo leí un diccionario que decía de que este que primogénito significa el que abre matriz yo lo creí eso lo creí por varios años después Dios puso en mi corazón y dije yo este esto no es así y me fui al texto original y cuando voy leyendo dice 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 prototipto verdad significa este primer nacido pues de de una madre entonces el protos es este el protos es el 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 hijo este importante verdad entonces este lo que usted explicaba o sea ese diccionario estaba manipulado porque nos vamos a la etimología y nada que ver pues que dice primero de mucho falso y están tan tan cerrados en eso de que como dice el padre Luis Toro si un católico lee la biblia para los hermanos que no están en la iglesia no es palabra de Dios y aunque lo lea de la biblia exacto pero si el pastor dice algo y aunque no esté en la biblia para ellos es palabra de Dios entonces el primogénito era el primero viniera otro o no viniera también era un rango verdad que tenía derecho a más este a más privilegios entonces este no hay no hay por dónde pues este puedan puedan este ellos derribar los argumentos bíblicos perdón ellos lo agarran como le venden una idea sin sustento en la biblia amén porque porque esos disque argumentos no los pueden sostener con la biblia no los pueden sostener y hay una 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 cerradez del corazón más que todo el corazón porque aunque usted muestre con la biblia la gran mayor parte de veces no les interesa no les interesa y este pues agradecerle hermano verdad este 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 tiempo que usted nos ha regalado pues verdad esto ha sido en mi canal en mi yo lo voy a bajar hermano y lo voy a subir a youtube verdad esta riqueza que hemos compartido tiene que volar tiene que enriquecer a nuestros hermanos que piden respuestas entonces este agradecerle pues le digo a mí me ha llenado me ha llenado porque como apologista yo sigo aprendiendo sigo aprendiendo pues el día que deje de aprender de sentir que necesito aprender ese día voy a estar mal porque nosotros no estudiamos para saber más sino para ignorar menos exactamente agradecerle pues y este pasar a a dar saludos verdad al hermano martín te gonzález un saludo hermano al hermano jairo ramos verdad igual que está pues comentando al hermano william robles un saludo pues al hermano carlito gabino pues lo saluda hermano muchas gracias dios lo bendiga claro que sí el hermano arnaldo andré también saludito mi hermano dígame un día cuando puedes dar un estudio de melquisedec dice el hermano ha puesto de moda y que tiene que ver melquisedec con que él meta la mano verdad carlito gabino dice saludos martín saludos hermano el hermano alejandro pascual saludos una vez más bendiciones mis queridos hermanos en cristo hornela steye edder igual un saludos william guajardo y valcache muy bien hermanos hay que unir fuerzas como lo es la iglesia dice saludito hermano pues para todos los que la hermana elvia ávila álvarez también un saludo dice la hermana rosa concepción peralta pues es mi mi vecina verdad me alegra pues que que esté pues aprendiendo nutriéndose de la verdad de la biblia amén fortino sánchez correa dice conocerán la verdad y la verdad les hará libres arturo ledezma dice apologistas de verdad que no dudan agarrar la espada de doble filo para llevar el verdadero evangelio amén hermano bendiciones hermanos que viva cristo rey que viva nuestra madre la virgen santísima y que viva la santa iglesia católica bendiciones dice hermano arturo ledezma a mis dos guerreros de la fe dice bendiciones hermano jesús conmigo dice que dios los bendiga hermano gracias por compartir el enlace bendiciones gracias mis queridos hermanos por su gran valentía estamos con ustedes dice el hermano alejandro pascual califas pérez dice bendiciones hermanos en cristo bendiciones hermanos bendiciones mis queridos hermanos en cristo alejandro pascual rafael padilla bendiciones hermanos luis miguel pereira suarles quisiera que nos hablaran más a profundidad sobre tradiciones judías para entender este tema escobedo fausto miguel está mejor dice él estaba hablando sobre sobre que se escuchaba distorsionado sonido distorsionado dios lo bendiga hermano muy excelente saludos desde nueva york feliz noche dice hermano modesto manuel hermano manuel cu buenas noches hermano buenas noches dios lo bendiga un saludo un saludo para mi hermano percho hernández que nos está viendo en este momento es una un amigo de bastantes años le quiero mandar un saludo dios lo bendiga échale muchas ganas también de repente se mete a pelear con los protestantes quiero ahí tiene más saludos hermano así es así es de los una 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 recomendación que quiero hacerles a todos mis hermanos que nos están viendo y que están siguiendo esa transmisión son palabras del padre luis toro que una vez dijo a los catequistas precisamente estaba dando una una conferencia a los catequistas acerca de la palabra de dios él decía si lo que nosotros estamos aprendiendo o lo que ustedes están aprendiendo en esos momentos no lo llevan a la práctica no lo llevan a compartir con los hermanos de afuera con los vecinos familiares es tiempo perdido el que han pasado aquí con nosotros hermanos esta estas enseñanzas no vienen de el hermano martín no vienen de de un servidor esas enseñanzas vienen de dios inspiradas por el espíritu a través de más de dos mil años y y estas enseñanzas para nosotros es un talento que el señor nos está dando y si nosotros ese talento no lo hacemos productivo no lo multiplicamos también ese mismo talento se nos va a quitar y aún más de lo que nos dieron entonces hermanos yo les yo les invito en el nombre del señor jesús que esta enseñanza llévenla a todas sus comunidades a sus a sus a sus grupos de apostolado a sus catequesis en su familia porque con estas con estas citas que el hermano dio con las citas que yo di tienen bastante para que ningún protestante se les pare enfrente para que pasen y salgan corriendo porque esa casa va a estar marcada de hoy en adelante como una casa de una persona que está preparada en su fe pero si si dejamos nada más nuestra casa marcada y las demás casas las dejamos vulnerables entonces ahí tenemos un problema porque ese talento entonces ya no está ya no está dando frutos ya no está ya no se está multiplicando lo mismo nos pasó a nosotros lo mismo me pasó a mí me imagino que lo mismo le pasó al hermano martín esa ansia y esa gana de llevar el mensaje de la palabra a todas partes es el mismo es el mismo amor con el que yo les pido y les pedimos el hermano martín y yo que lleven este mensaje a todas partes igual compartan un video y cada como dice el padre toro cada que compartan un video y cada que lo vean es una enseñanza para mucha gente allá afuera y así estamos preparados cada vez más hermano martín buenísimo hermano muy agradecido pues y este pienso que no va a ser la última vez verdad porque esto tiene que continuar claro sigamos adelante yo voy a ver cómo está mi computadora que me empezó a fallar para subirlo a youtube sabemos que siempre hay trabas y sobre todo en estos temas que son muy atacados sabemos que siempre va a haber siempre va a haber obstáculos pero la misericordia del señor siempre está con nosotros delante de nosotros la batalla por nosotros y pues se dio la oportunidad le agradezco hermano por esta oportunidad de compartir con usted un gran apologista y como dice usted ojalá no sea la primera ni la última vez que lo hagamos y que podamos invitar a otros hermanos muy buenos apologistas que están allá afuera viéndonos también también y este pues invitar a los a los hermanos que están en el proceso de aprendizaje como nosotros a no quedarse estancados sino que a a poner en práctica alguien me decía hermano fíjese que yo estoy aprendiendo y le digo yo póngalo en práctica no espere para mañana amén y decía el hermano Harvey decía él este como aprendió el padre Luis Toro dice como aprendió Casanova pues así aprendí yo dice ¿por qué? para no dejarles el trabajo solo a ellos sino que a todos los que nos están viendo pues y estamos listos para para lo que Dios diga pues este para para defender la fe donde sea y pues estamos a las órdenes de los hermanos que que también quieran pues este si el caso se da que los visitemos pues estamos a las órdenes para para formar a a nuestros hermanitos necesitados de de conocimiento ¿verdad? en lo poco que conocemos pues estamos a las órdenes amén y hasta acá creo que vamos a a llegar no sé si va usted a algunas palabras ya de despedida bueno solamente para recordarles que esto que acaba usted de decir eso está escrito en el catecismo de la iglesia católica eh numeral 1285 para todo el confirmado que tenemos estamos obligados a defender y a extender la fe católica entonces amén ahí se 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 acaba de cumplir lo que usted acaba de decir hermano muy muy buenas palabras y pues sería todo por por esta noche amén vamos a ponernos de acuerdo eh para y que los hermanos escriban que que otro tema quieren que que les que les este que les aclaremos verdad en lo poco que podamos hacerlo así es que pues un abrazo para usted hermano se le aprecia mucho pues estamos allí pues luchando verdad hombro a hombro y pues a los que nos están viendo a estas horas de la noche pues eh saquen su cuaderno y su biblia y apunten las citas bíblicas y apréntansela así es que pues agradecidos buenas noches eh que el señor los bendiga nos vemos otro día Dios los bendiga gracias gracias